3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y que tú me querías, oh Dios, el que vas a vivir. Tarde la ilusión de mi alejo, y los soles de mis cielos, los días de Dios. Eso no eres, mi canción se hizo triste, y no eres, cuando ya te perdí. Y creí que mi vida ayer es mía, y que tú me querías, oh Dios, el que vas a vivir. Y que tú me querías, oh Dios. Eso no eres, mi canción se hizo triste, y no eres, cuando ya te perdí. Y creí que tu vida sea mía, y que tú me querías, oh Dios. Te quiero a ti, te quiero a ti.